Muy bienvenidos a todos, soy Juan Danseis y hoy vamos a hablar de la segunda camiseta de mi lista de las 30 mejores camisetas del año. Esta serie de heredas llega a su fin, mañana será el último episodio, así que si te ha gustado, si te ha encantado esta serie de 30 vídeos, casi 31, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita para que mañana te recuerde el último vídeo, el episodio final, cuál será la mejor camiseta y ponme en comentarios si esta segunda equipación para ti merecía estar en este segundo puesto, quizá la he puesto muy arriba, quizá merecía estar en el primero. Como digo, te leo en los comentarios, pero antes quédate a ver cuál he elegido. Bueno, pues si eres avispado, si estás pendiente del canal, tenía que ser esta, tenía que ser esta. No había otra camiseta de la Real Sociedad de Macron, la meto en el puesto. Número 2, cuando la vi, pensé en meterla en el primero, es una camiseta que me, bueno, que pedí a Cacagol, que os dejo por aquí, le hice la review, una camiseta que me flipa y que, bueno, pues también metí en las mejores de la Liga Española porque me parece increíble. La verdad es que luego te pones a pensar y es una camiseta bastante básica, ¿no? Al final son bastones bastante estándar, en azul, en blanco, es verdad que le meten esas rayidas, esos trazos, en los bastones azul oscuro, en azul clarito y queda muy, muy bien. Es verdad que esta camiseta sin publicidad es genial, con publicidad es una camiseta normalita, pero sobre todo, no sé, tema de cuello, tema de pertinas, creo que están súper bien aprovechadas. Pese a que sean bastante básicos, al final en blanco, con una rayita en azul, pero no sé, me encanta. La verdad es que el escudo de la Real Sociedad, ya sabéis que es de mis escudos favoritos, que os lo dejo por aquí, me encanta ese escudo, me parece súper ultra mega bonito y queda súper bien sobre la camiseta. Es que me parece una camiseta súper, súper viva, ¿no? Súper llena de energía, de pasión, de entusiasmo y me gustan un montón esos colores. Yo tampoco soy mucho de rayas, de hecho prefiero camisetas lisas a camisetas con rayas, pero bueno, esta camiseta la he decidido meter aquí y nada, también aprovecho este día por si, bueno, mañana se me pasa, porque mañana ya el último día, igual no ves los vídeos para felicitarte el año, espero que 2021 empiece genial. 2020 ha sido un año así, así, para algunas cosas ha sido bueno, para otras muchas ha sido realmente malo, o sea, ya lo sabemos todos, pero bueno, vamos a quedarnos aquí con las camisetas, vamos a quedarnos con este camiseta un quiso Macron para la Real Sociedad y tú dime en comentarios si para ti merecía estar en el puesto 1, ¿está bien en el 2? Yo creo que sí, de verdad, después de mucho ajustar el top, creo que el puesto 2 le corresponde, creo que está genial para el equipo de Churritín, ojalá el año que viene gane la Liga, sería increíble, la Europa League, me da igual. El caso es que, bueno, ponme tus ideas en los comentarios, que yo las le diré encantado. Y nada, que estamos llegando al final de la serie, así que deja tu like, es importante, suscríbete, activa la campanita para no perderte mañana el único episodio. Mañana solo habrá un vídeo, mañana esta serie se subirá a las 7 horas españolas, solo habrá un vídeo y a partir de mañana solo habrá un vídeo al día en el canal, antes hacíamos dos, ya solo uno. Aquí te dejo la tercera equipación, medalla de bronce, no está nada mal. Y nada, sigue mi Instagram, que por ahí también pondré cositas exclusivas. Muchísimas gracias por estar ahí y mañana nos vemos con la final. Adiós.